Hola, no tengo voz pero, pues bienvenido al... ¿Dónde estamos? No mames, avisa wey, bueno pues aquí vamos llegando al tour, vamos a llegar aquí a la Guadulca, pues aquí nos van a recoger el... no se lo va a quedar el trip. No me importa. Wey, llegamos al camión acá, me andan viendo en culero, vas a beber la garanta. Nos andamos. Nos andamos viendo en culero y nos dejan bajar el camión wey. Qué pedo. ¡Grabajilla wey! ¡Es un camión de fe grabar, hombre! ¡Es KKV, let's go! ¡Hasjarte, nabote, ute! ¡Tonde Tomb Raider ni naritainda! ¡Kakko yokte, tsuyokute! ¡Ako gare nanda, Tomb Raider! Windows 98, remember those days. Me chuninaste, asonde everyday. ¡Dale ni mo make nae, akirame nae! ¡Zibun ni chikatta, ano koro never say, time walk! ¡Ey, esta vacío creo! ¡Salte, salte, salte! ¡No, pero osea, salte! ¡Tú no, Juanpa! ¡Está grabando ahí! ¡Buey! ¡Ey! ¿Qué nos puedes decir, Juanpa? ¡Buey! ¡Lobos, blu! ¡Lobos! 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 ¡No conozco a nadie! ¡Está bien raro este tema! ¡Está bien! ¡Eh! ¿Qué pedo, güey? ¡Está hinchada tu corbata! ¡Qué ole, muchas gracias! ¿Cómo te llamas? Francisco ¿Francisco qué? Carrion Venimos del coaxiónita acá ¿Cómo se llama esta universidad? ¿A sin nombre completo acá? Universidad Durango-Santander ¿Y qué estudias? Medicina ¿Y ya va pa' afuera? Una, dos, tres, pa Vamos a entrevistar A mi compa Hola, me esperaba verte aquí ¿Qué pedo? ¿Qué cuenta? Nada, me andaba llegando unos papaboles, no ¿Estudias comunicación? ¿Qué chingados de comunicación? O sea ¿Pero cuánto dura la carrera acá? Pues muchas gracias Qué buena cámara traes A la verga, qué onda ¿Quieres hacer una entrevista? No, no, no ¿Cómo te llamas? Sofía ¿Qué haces aquí? Eh, dando un tour ¿Estás chino? Sí ¿Pasa de verga? Sí ¿Opina? Ninguna ¿Más? No Hay que buscar a David Limón, hay que buscarlo Sígueme Venme, vamos a entrevistar Oye, vamos a hacer una entrevista de bolada ¿Cómo se llaman? Brisa Valeria ¿Y qué hacen aquí? Comiendo Debutando Salimos de visita, no ¿Y piensas estudiar aquí? No, vengo a comer, no ¿Qué comieron ayer? Traguitos al pastor ¿Y tú? No hablo con extraños Hola amiga, ¿cómo te llamas? Y agua, ¿cómo te decía? Hola amiga, ¿cómo te llamas? Brenda ¿Eres de? Cali, del Cobache, California ¿Hiciste esa madre? Sí, esa Cobache, California California para arriba Está por el... ¿Por dónde? Está por el Gaspar Luque ¿Número? ¿Número de qué? ¿Estás en carro? No ¿Camión? Uh-huh Estado social ¿Qué compraste? ¿Un pollito? No, me lo dieron en... Lo decoramos en gasolomil ¿Lo quieres? Se ve bueno ¿Lo quieres? No, sí lo quiero Toma Me lo hacen Me lo hacen Me lo hacen Güey, de verdad Si se lo quieren quedar Quédense Gracias 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 Un saludo que le quieran mandar ¿Qué pasa? Mmm... ¿Volvió para la cámara? A ver, ¿a quién pudo saludar? Mmm... A ver... No tan cerca Eh... ¿A quién pudo saludar? A mi primo Carlos Un saludo a mi primo Un saludo para su primo Que se llama Carlos Me saludo a tu mamá Pues un saludo a mi mamá también Porque no, ¿sabes? ¿Qué pasa tu lista? Bueno, está bien Oye, ¿sabes? Oye y... Eh... Comentario ¿Qué pasó? Di un comentario Sí, sí, a veces sí No, es mentira Mira, si vas a agregar acá Si vas a agregarme mejor ¿Cómo se censura la cara y la voz a la verga? Porque las otras se pasan de verga a veces No, es mentira Tu camión ya está por salir Nos regresamos en el mismo camión Venga, venga A ver, prepa Jugás viva bonita ¡Woooh! ¡Aaah! Jugás viva bonita de arriba Vamos a ver si es cierto ¡Ah! Ok Esta rola sabemos que entre mejor zapateado le hagas ¡No puede ser! Rival de joven Ok Ok, mande Podría decirse que es un papá Fíjate que sí es un papá Yo no era esta No era esta No era esta O sea, pero eso te permite terminar la voz ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea Claro ¿Estás como? ¿Estás grabando? Sí, está grabando ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué pasó? Eh... ¿Para qué es esto? Televisa ¿Qué pedo? Es que onda Pero Pero... Hola, amiga, ¿a qué comer? Un saludo, ¿a qué? Al Nata Que vergüenza, pongan rock ya en un slam a la verga ¡A la verga lo quebraron! ¡A la verga lo quebraron! ¡A la verga lo quebraron! ¡Mátalo! ¡Quebraron el lapo! Sí, la van a quebrando ¡Bandito relevo! Cuando yo estoy, más tuya no está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me te cuento! ¿Qué onda, mía? ¿Cuál es tu mágico favorito? Mi qué? ¿Cuál es tu, güey, favorito? No te entendí ¿Cuál es tu, güey, favorito? No tengo No tengo No fuma ¿Hace cuánto la última vez que te enfermaste? Me enfermé Hace como dos semanas Un saludo que le quieran mandar ahí Pues a ti, un saludo a ti Un saludo Un saludo Un saludo